Entró en una fase que llamamos endémica y ahora va a tener que manejarse como todo el esquema de vacunación habitual. Cada año se va a tener que hacer, como la influenza ahorita, es el mismo esquema. ¿A partir de cuánto tiene que hacer eso? Pues ya es permanente, entra dentro del esquema de vacunación permanente. Las vacunas las maneja la federación, entonces no nos han llegado. Todo lo que es biológico es un control estricto de COFEPRIS nacional. ¿Cuándo se podría iniciar? ¿Cuándo se hizo ya la petición para vacunar? Sí, o sea, todos los esquemas de vacunación es un esquema ya muy sistematizado y que está en función de población. Y ya entran los esquemas de pedimento obligados. Fíjate que se ha mantenido ya muy estable. Lo que es más importante es que ya no tenemos ningún hospitalizado. O sea, acaso hay uno en el Seguro Social, creo, pero ya no tenemos la necesidad de hospitalizar a los pacientes. Cambiaron mucho las cosas. La inmunidad de rebaño famosa que se da en todos los padecimientos. Y por otro lado, los esquemas y cartabones que se utilizaron ya se tienen muy dominados. Al principio no se sabía cuál era el elemento más importante de trato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!